Más información www.mesmerism.info Vamos mamacita, vamos, 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 eso, hasta aquí. Hoy en la mañana nos sorprendieron con un cocodrilo en Palmira en una casa en un patio, un animal de 2.67 metros totalmente desarrollado, nos tocó acudir con fuerza pública a una cantidad de funcionarios para poder retirar ese cocodrilo que lo tenían en un patio, por favor. ¿A quién se le ocurre tener un cocodrilo en un patio? Obviamente ya lo atendimos, lo tenemos en el Centro de Atención y Evaloración en Palmira, vamos a mirar su estado, a ver cómo se encuentra, recuperarlo y liberarlo en su hábitat natural. Por eso el mensaje que les acabo de decir es inaudito que personas tengan un cocodrilo de mascota, por Dios. Gracias. 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 Gracias.